hola se viene la navidad bueno vamos a ver qué hacemos algo navideño voy a hacer clic en seleccionar voy a seleccionar un cuadro que pasó no seleccione bien paso atrás clic en seleccionar ahora sí voy a seleccionar un área de trabajo digamos hasta aquí le voy a poner recortar y así tengo un área que puedo controlar luego voy a utilizar una línea o podría ser un cuadro rectángulo es de ese ángulo verdad muy bien sería mi base que luego solamente pintaré de algún color clic afuera ¿está difícil? bueno con paciencia nos vamos a salir clic en el triangulito y hacerle mi agulito en el medio en la misma línea luego otro más y uno más que son tres ¿qué más voy a hacer? voy a hacer un rectángulo y voy a hacer la chimenea y afuera juego con forma presiono shift y aún no hace diferencia para que sea la entrada en el chimenea es muy chiquito bueno lo que pasa es que es ahí luego la salida del humo nadie quiere que se llene la casa con va hacia arriba muy bien ¿qué más voy a hacer? voy a borrar esta parte y esta parte también y lo voy a rellenar en blanco hecho es rápido ¿verdad? me faltan ahora los regalos si yo que estoy en el rectángulo voy a aprovechar para hacer la patita de miel muy bien luego su base ok bueno rectángulos para hacer los regalos uno dos tres y uno grande ok muy bien diferencias con shift es el mismo con shift es nuestro reciclo perfecto uy mi señor rápido esta también le sale así creo que sí muy bien ¿qué pasa? ¿qué bueno soy? sí es que lo he hecho tantas veces sale rápido y no miren ahora la estrella bueno a veces no se ve pero si hacen clic en la flechita hacia abajo van a poder ver así yo elijo cualquiera yo elijo esta de aquí bien qué velo y ahora voy a hacer la leña mi leña uno dos tamaño bueno ahí se me equivoque pero lo voy a mover con la tecla de dirección claro todo tenía también este de aquí y unos dos encima uno oh no paso para así uno que me pusieron el shift eso no está pasando voy a pusieron el shift para que sale en el círculo perfecto ya pues ahora sí muy bien esta es mi ley ahora los los lazos para para mi mis regalos un rectángulo cruzo y cruzo también lo voy a poder cruzar y cruzar cruzo aquí también bueno también es importante porque no regalas si me pasa que a veces me la hacen más grande que otro muy bien llego el momento de colorear vamos a colorear de relleno ok el verde arbolito el verde arbolito luego viene el marrón rojo hay árbol de diferentes colores no ustedes eligen usar este de rojo este de rojo el verde claro para uno un doradito por acá y otro los regalos también los colores puede ser así también puede ser otro color creo que no no un paso atrás creo que ya tenemos un gusto para cada cosa con tiempo con paciencia como se dice a nuestro estilo cada uno puede pintar bueno y ojalá que pidan un regalo bonito puedes estar con mamá estar con papá un abuelito todos juntos en casa y de pasadita un bonito juguete que nunca está de más nunca sobran los juguetes este pequeño o grande muy bien ahora voy a pintar mi pared como queda muy bien si ahora voy a pintar mis croncos para el fuego y por favor lo voy a pintar lo pongo y mi plomo yo creo que me quedó muy bien y a ustedes también se va a quedar bonito como así aunque hay alumnos espero que les vaya bien y nos vemos en clase que nos vemos en clase que nos vemos en clase